¿Cuáles son las versiones más poderosas de Punisher? Punisher o el castigador es uno de los personajes más icónicos de Marvel Comics. Es uno de los favoritos de los fans, que si bien busca hacer el bien, sus métodos regularmente son bastante cuestionables, pero esa falta de moral es lo que lo hace un excelente personaje e increíble antihéroe. Por eso hoy les traigo un top con las que considero las 5 versiones más poderosas de Punisher. Venom Punisher. Este es un what if, que nos presenta que hubiera pasado si Venom se unía a Frank Castle desde el inicio, por lo que Punisher al ser un arma viviente, Venom adquirió nuevos ataques y habilidades como alas para planear, o la creación de armas mucho más letales. Lo interesante es que Punisher logró dominar por completo a Venom, por lo que no tiene los inconvenientes de pelear por el control. Doctor Strange Punisher. En el cómic Secret Wars Battle World, Doctor Strange se une con el cuerpo de Punisher, dando así origen a una de las versiones más brutales del castigador, ya que mató a Spider-Man, Hulk y Ghost Rider, esto con el uso de varios hechizos poderosos que se asemejaban a armas, como bazookas, metralletas o granadas mágicas, pero al final murió en una batalla contra Wolverine. Ángel Vengador. Esta es una versión de Punisher que tiene un poco del poder de un ángel guardián, por lo que ahora Punisher adquirió nuevas habilidades, como la capacidad de crear armas de origen celestial, además adquirió un poder regenerativo similar al de Wolverine y Superfuerza, pero esta versión del castigador no gustó nada entre los fans, y hasta ahora es recordada como una de las peores versiones de The Punisher. Cosmic Ghost Rider. Esta es una de las versiones favoritas de los fans, es una versión de Frank Castle que surge después de haber muerto a manos de Thanos, y tras haber hecho un pacto con Mephisto para volver a la vida, logra obtener los poderes de Ghost Rider, y al encontrarse con Galactus, este obtiene poder cósmico conferido por él, y así se convierte en uno de sus heraldos más poderosos. Punisher Ultimate Nullifier, en el cómic The Amazing Spider-Man 4 Circle, se nos presenta a un Punisher unido con el Ultimate Nullifier, una de las armas más poderosas de Marvel, con el potencial de acabar con universos y cualquier personaje que se le ponga enfrente. Este Punisher tiene el poder de ese artefacto, ya que se encuentra fusionado con él, siendo capaz de destruir su universo, además su diseño invierte los colores clásicos del personaje, por lo que ahora predomina el blanco. Cuéntame, ¿crees que estas sean las versiones de Punisher más poderosas, o qué otras agregarías a la lista? ¿Y cuál de estas fue tu favorita? ¿Ya las conocías? ¡Bye!